¿Qué es lo que queremos nosotros y lo que buscamos? Sí, creo que Germán es muy rápido y al haber espacio es letal, ¿no? Donde lo aprovecha muy bien y que prácticamente yo llego por el medio vacío, ¿no? Así que creo que es muy importante la velocidad de él y en el momento que entró, ¿no? Oye, yo sé que se trabaja para ganar, pero ¿ustedes pensaron un marcador así tan abultado contra la Alianza Lima? No, uno la verdad que piensa en ganar, después que si sea uno, cuatro, dos, bienvenido sea, si es más, ¿no? Pero nosotros pensamos en ganar y tratar de salir de esta situación. Hoy se pudo dar.